Música Vengo de donde hay un río, guarapo y cañaveral Donde el sudor del guajiro, hace a la tierra temblar De alto sueldo voy para Mecané, que no acuesto voy para Mayarín De alto sueldo voy para Mecané, que no acuesto voy para Mayarín El cariño que te tengo, no te lo puedo pregar Se me sabe la mamita, y no la puedo evitar Cuando Juanita y Chachau, en el mar se envía una arena Vamos a cubrir el nivel, a Chachau le va a frenar ¡El Aperoso! Aprendimos a quererte Desde la histórica altura, donde el sol de tu gradura Le puso cerco a la muerte Aquí se quedará clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo salta clara Se despierta, se despierta para verte Aquí se quedará clara La entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara La entrañable transparencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con sol y segura Para alcanzar la bandera Con la luz de tu sonrisa, con la luz de tu sonrisa Aquí se quedará clara La entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionando Te conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza De tu brazo libertario Aquí se quedará clara La entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante Seguiremos adelante Como junto aquí seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia ¡Suscríbete al canal! Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte usar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte usar. El arroyo de la sierra me complace más del mar. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Un timón a rosa blanca, en junio como en enero. Un timón a rosa blanca, en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos en el alma. Guantanamera, Guadira, Guantanamera, Guantanamera, Guadira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor, no me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor, yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol, al sol. Guantanamera, Guadira, Guantanamera, Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera.